Buenos días y bienvenidos a este avance informativo de RTBC Noticias desde acá, desde nuestra sala de redacción Germán Castro Caicedo. Y atentos porque RTBC Noticias tiene en exclusiva el video de uno de los interrogatorios que la Fiscalía le hace al ex subdirector nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Schneider Pinilla. El objetivo de esta diligencia era comprobar la autoría y la autenticidad de una libreta en la que supuestamente la congresista Karen Manrique le dice a Olmedo López cómo direccionar 91 mil millones de pesos en contratos. Juan Carlos Giraldo, buenos días. Usted conoció este video. Cuéntenos los detalles. Hola, Angie, televidentes, muy buenos días. Se trata de un video de 13 minutos y 54 segundos del interrogatorio de Schneider Pinilla. Allí la Fiscalía le pone de presente una prueba bajo cadena de custodia que es nada más y nada menos lo que Olmedo López ha calificado como una de las pruebas reina en contra de la congresista Karen Manrique y en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y por lo menos otros siete parlamentarios. Schneider Pinilla, al hacer un análisis de esta libreta, básicamente desvirtúa y desmiente las declaraciones y esta prueba entregada por Olmedo López a la Fiscalía y señala en primer lugar que esas escrituras que están allí no fueron hechas por la congresista Karen Manrique, pero sí fueron hechas por él, es decir, por Schneider Pinilla. En otro análisis de otro folio, Schneider Pinilla además señala que esas escrituras al parecer pudieron haber sido realizadas por su jefe, es decir, Olmedo López, el que era el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía tendrá que entrar a analizar quién de estos dos personajes, testigos principales en este caso, estaría diciendo la verdad o quién estaría mintiendo. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión del mediodía de RTBC Noticias.